muy buenos días queridos amigos cómo están todos espero todo esté muy bien muy buenas noches porque ya es de noche este el día de hoy voy a empezar a hacer un vídeo de un mantenimiento completo de a esta abordadora esto una verdadera pr 620 con bastante pero bastante bastante uso y mal uso esto fue una de mis primeras máquinas en venezuela y bueno generalmente muchas veces los empleados no es siempre pero muchas veces los empleados le da mal uso y uso mucha gente la trató mal es una máquina que tiene muchas horas de uso y vale acotar que a pesar de que yo tengo muchas bordadoras y sé cómo arreglarla ustedes pensarían que a cada rato estoy haciendo el servicio pues no ya la bordadora venía avisando error de giro principal le cambié la biela he hecho varias cosas me falta hacer otras cosas entonces lo que vamos a hacer es hacer un mantenimiento profundo y si hay que cambiar alguna pieza se la vamos a cambiar entonces ya creo que más de aquí este porque prácticamente va a revisar todo lo que pueda tener la mano entonces bueno nada vamos a empezar a hacer voy a empezar a hacer el mantenimiento completo y empezar a detectar los problemas que puede tener la máquina entonces cuál es dependiendo del error que esté dando la máquina en que me voy a enfocar primero con esta máquina el error que me está dando es que la máquina esté está cociendo y de repente se trae acá y me da un error de giro error de giro del motor eso lo determina el encorder porque no está girando de manera correcta el motor se está quedando trancada la máquina a pesar de que yo le hice mantener la semana pasada hice un mantenimiento corto acá arriba no lo único que no lo he revisado la máquina bien o sea porque yo le cambié la biela y le lubri que toda la parte de los engranajes de aquí pero no he revisado la parte de abajo los modelos nuevos no estoy seguro de ésta ya lo vamos a ver cuando lo abrimos a veces en los engranajes de abajo tienen una rolinera este que no sé para qué labor se la cambió porque los primeros modelos no era rolinera si no era venía la pieza el engranaje completo entonces podía estar ahí el problema entonces si tenemos un problema de bloqueo de motor principal tenemos un problema de error de giro tenemos problemas de corriente de la máquina de la pvc entonces una de las cosas son muchos factores mucha gente me escribe mira tengo un error ayer me escribió una persona si me está viendo el puede saber tengo un vídeo un problema en el eje x que hago señores yo no puedo determinar por un mensaje lo que tiene una máquina porque un error en el eje x puede ser un problema en la tarjeta puede ser que el motor de x esté mal puede ser que el sensor de x esté mal puede ser que un rodamiento esté malo puede ser que las correas estén flojas entonces no es imposible o sea yo no puedo no no es si no tengo la máquina enfrente no no es posible entonces la manera más o sea la manera en que yo aprendí a hacer las cosas y arreglar las máquinas es con descarte me entiendes voy probando de una máquina a otra si no lo tenemos lamentablemente el técnico va a tener que por la misma pericia y experiencia empezar a probar las piezas es lo único entonces bueno lo primero que voy a hacer si la máquina si quieres ponte de este lado para poder ver este me lo hace que no hay mucha luz no hay mucha luz vamos a ponerlo así la máquina que aquí se ve mejor entonces lo primero que voy a hacer para yo saber porque la máquina tengo tres maneras de saber en dónde está trancada la máquina porque estoy hablando acá en la parte de atrás porque la polea está dura gira pero si le das duro entonces lo primero que voy a saber para saber si es el motor este es el motor de la máquina el motor principal este motor mueve en la lanzadera y también mueve en la para que baje la aguja no tiene tres botes de motores es el motor principal y después tenemos los motores de x y de y entonces lo primero que voy a hacer es sacar la correa del motor aquí sacó la correa y giro entonces está girando igual duro aquí mira yo le doy así y se siente duro entonces me quedan dos casos primero tengo esta correa de acá que esta correa es la correa de tiempo esta es la correa que va a la parte de abajo una vez que yo saque esta correa tenemos que poner en tiempo la máquina entonces voy a sacar la correa porque aquí está moviendo duro vamos a sacarla ya la saqué y se siente suave se siente suave entonces si sé si bueno no se siente duro se siente bastante bien ves ahí ya perdió el tiempo la máquina entonces como ya tengo la correa acá porque perdió el tiempo porque no estoy girando abajo entonces se siente suave acá lo que vamos a hacer ya sabemos vamos a tener que sacar el cabezal completo de la marca entonces bueno vamos a desarmar toda la máquina este muy yo sé que hay muchos vídeos de estos en mi canal pero si es la primera vez que me ves te invito a que te suscribas y puedas tener acceso a todo este material prácticamente este si quieres ver para que para poder para que vayan viendo más o menos lo que voy haciendo el mantenimiento de cualquiera de estas máquinas o la reparación es exactamente lo mismo para cualquiera de los modelos de la broder p r o de los modelos de baby lock es exactamente el mismo mantenimiento y se maneja de la misma manera vamos a aprovechar y hacer el mantenimiento completo vamos a quitar estos tornillos de estas piecitas de plástico están partidas porque bueno técnicos antes que yo arreglar a mis máquinas las agarraron las máquinas mira cómo están partidas las piezas de plástico estos son piezas de plástico que ya no se consigue obviamente yo pudiera trabajar la máquina sin esto sin ningún problema debería tener cuidado que no se me vaya a meter nada en los sensores entonces vamos a quitar estas estas dos tapas vamos a quitar esta etapa que tenemos aquí vamos a quitar esta etapa que tenemos aquí vamos a desarmar toda la máquina en este orden es que lo tienen que hacer para poder sacar este todas las piezas de la máquina cuánto tiempo lleva lo va a hacer por partes porque realmente hoy no tengo tiempo de hacerlo todo pero voy a ir haciendo un poco todos los días porque va a ser la única manera de que yo pueda arreglar la máquina que la necesito porque estoy full de trabajo y no tengo tiempo así aprovecho enseñarles a ustedes cómo vamos a poder hacer todas las cositas de la máquina no vamos a poder hacer todas las cositas de la máquina no los tornillos y cada una de las piezas de la máquina bien organizado para que no se nos pierda nada que ya tenemos está acá vamos a quitar si quieres vamos a tratar de que se pueda ver un poquito todo lo que estamos haciendo para que no se pierda nada sé que muchos de ustedes ya han visto mis vídeos pero si hay gente que está nueva y aprovechamos y todos tenemos compartimos un poco el conocimiento vamos a quitar en todos los tornillos que están abajo vamos a quitar los tornillos y vamos a quitar los tornillos y vamos a quitar los tornillos de los lados ok aquí tenemos dos tornillos más que esta máquina no los tiene esta máquina es viejita pero están perfecta estaba perfecta pero vamos a aprovechar vamos a quitar el cabezal completo este cabezal completo lo vamos a bajar quitar las tarjetas vamos a revisar todo por lo menos en esta semana pienso que podríamos terminar con unos cinco días porque quita mucho tiempo voy a ir haciéndolo de media hora en media hora y voy poniendo la máquina a un lado porque ya estamos listos entonces lo que vamos a hacer es hablar de este lado primero muy bien y jalamos este lado después vamos a quitar acá arriba vamos a quitar estos cuatro tornillos de acá vamos a dejarla desnudita desnudita completa y mañana bajamos el cabezal cuidad mucho estos tornillos porque estos son ellos son difíciles de conseguir ok ya estamos listos acá entonces vamos a si quieres ponte este lado vamos a aflojar estos dos tornillos de acá solo aflojarlos esto no es necesario sacarlos muy bien trabajamos la cabeza ya tenemos esta careta afuera y esta que está acá tiene un cable pegado por la parte de abajo si es la primera vez que la abre probablemente vas a tener un redondito aquí esté un circulito aquí entonces desconectas acá primero por los lados para no hablar estos cables para que no se te vaya a dañar ninguno de los conectores y después sacamos este negro acá entonces mira acá le voy a dar aquí por un ladito se ve conoce de mucho porque ya lo tenemos listo acá vamos a apretar un poquito acá muy bien ya tenemos todo esto listo vamos a bajar esta parte de acá arriba también vamos a bajar todo esto casi tienen un destornillador de estrellas pueden si tienen un destornillador de un destornillador de estrellas o estrella un un taladro un grill lo pueden hacer mucho más rápido voy a dejarla desnudita desnudita cuestión de que mañana ya nada más sea meterle mano dura a eso vamos a dejarla desnudita vamos a dejar esto acá estas dos acá falta este nada más ok ya tenemos esto listo sin miedo al fracaso ok ya tenemos todo esto listo que vamos a hacer que más vamos a hacer vamos a bajar esto que está acá vamos a bajar toda esta careta completa vamos a desenchufar este cable que yo tengo de para ver este cable que tengo desenchufado acá este cable que tengo desenchufado acá es de el puerto usb que va acá el usb impresora atrás que se lo puso otro impreso a otra a otra máquina y esto que está acá es la tarjeta de la pantalla que va a la tarjeta principal la vamos a sacar con cuidado por los lados acá ya la tenemos ahora vamos a jalar esto para acá y nosotros ya podemos quitar esto en esto si voy a buscar un grill un destornillador un taladro porque en estos modelos viejos ahorita los nuevos ya trae destornillador de estría acá esto que atrae como una estrella es distinto es como hexagonal allá perfecto que ya la tenemos ya la ha conseguido ah ok vamos a sacarlo con mucho cuidado lo voy a ir poniendo aquí en este huequito hay tornillos que están hasta aislados esto es lo que yo llamo una máquina desastrosa hay veces que uno ha hecho que yo he hecho mantenimiento a máquinas así hasta peor yo he hecho mantenimiento a máquinas que dan pena esto es lo que me faltó pasarme el destornillador rojo aquí estoy aquí tiene destornillador de estría 1 1 de tornillos distintos y que no pero aquí no me deja quitar esto porque acá tengo otro y bueno me deja quitar aquí tengo este que es ok y aquí quité estos pero acá tengo conectados a la tarjeta otros cables vamos a quitar esto y éste tenemos que de cuál es este que está conectado ok aquí tengo este y este que está acá esto es uno de los de aquí muy bien aquí tengo este de acá no quiero que se me da ni integrado porque tengo ese tengo ese y tengo estos dos que tengo aquí muy bien sólo me falta este de acá estamos listos para todo ya desconecté todo acá tenemos la pantalla completa de la borda ahora tengo todo perfecto mucho cuidado con este integrado porque esto para conseguirlo esta tarjeta para conseguirla y me costó sacarlo no tiene que tener mucho cuidado de no jalarlo por los cables jejeje vamos a bajar vamos a bajar esta careta también este vamos a ver si tengo la llave aquí para bajarla de una buena vez vamos a sacar este tornillito que está acá ok si esta misma vez ok aquí está perfecto porque también tiene un ruidito ahí vamos a revisar todo tenemos acá ahora vamos a robar para acá vamos a robar para el otro lado y acá la tenemos para acá cuantos minutos llevamos ok vamos a terminar este vídeo de hoy desarmando todo entonces ya tenemos listo esto acá esto sale aquí así y los tornillos los vamos a poner para que no se nos pierdan los vamos a volver a poner aquí y bueno este bueno amigos hasta aquí llegamos el día de hoy como les digo esto quita mucho tiempo ustedes saben ya este pero ya tenemos la máquina prácticamente adelantada para esto porque el primer siguiente paso que vamos a hacer si quieres ver para acá vamos a sacar esta cabeza completa porque mi relación me da que el problema está abajo pero venga que un momento acá yo ya cambié la biela pero hay que ver qué tal no sé a mí me la otra vez me pareció que tenía un desgaste esta pieza acá pero está demasiado suave que eso no es por aquí arriba es abajo segurísimo porque aquí arriba no está suavecito mira el problema viene de abajo yo cambié esta biela está nueva está bien hasta luego voy a ver si hago lo posible yo no grabé el vídeo yo sé que había dos personas me preguntaron por respecto con respecto a la biela y lamentablemente no lograré te explica por qué porque lo hice no lo hice el paso completo si no lo tuve para usar la máquina a pesar de todo eso no lo puede arreglar completo vamos a revisar abajo si tenemos que comprar la rolinera porque no sé si la rolinera abajo está mal entonces bueno yo espero el día de mañana o pasado mañana subir la parte 2 del vídeo yo creo que van a ser como tres partes no creo que mucho más porque ya la parte del armado ya eso lo hago y no creo que haya falta sino que ustedes vean que ya la máquina que es funcionar si es la primera vez que me ves amigo te invito a que te suscribas al canal y puedas tener acceso a todo el contenido que tenemos con respecto a bordadoras enseñando a la gente cómo bordar estampar y bueno un poquito de todo de este mundo y a los que ya me siguen a mis queridos seguidores fieles seguidores los quiero muchísimo este y bueno espero que se hayan disfrutado esta primera parte del vídeo y nos vemos mañana pasado con la segunda parte muchísimas gracias